El Museo de Sevilla En los jardines que allá al entrar Pintaba Trini pura y hermosa Como si fuera la Inmaculada Y decía el Chavalillo ¿Y pa' qué voy a entrar ahí? Si es la Virgen de Murillo La que tengo frente a mí Trini es mi trinilla La de la puerta real Carita de Irina Serena Con la Virgen Macarena Yo te tengo con para Argo tu vida en banana ¿Y qué tienes la mirada? Que no me parece buena Trinilla Ay Trini Ay Trinilla Ay Trinilla Muchas gracias ¿Cómo llevas ahí las jóvenes cantantes De la música española? ¿Te llevas bien con tu compañera? Yo tengo mucha suerte Yo la verdad es que Con las que se pueden considerar Que somos la competencia Yo soy muy amiga de Malú Muy amiga de Tamara Muy amiga de Diana Navarro La que miro muchísimo Pasión Vega Yo creo que todas las que estamos ahí Además estamos en un momento Que nos tenemos que apoyar Unas a las otras Porque somos un poco La música española La canción española de ahora Y yo me llevo muy bien Con mis compañeras Y compañeros Tengo grandes amigos Dentro de la música ¿Y cómo le pones vos A una canción de Mina? Pues Es una canción compleja Pero bastante mágica Para mi gusto Vamos a por ella No 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 devuelvas al viento en un solo momento. Lo que siento yo por ti, no, 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 escúchame. Tú serás algo muy banal, su capricho un juego más. Y tú eres mi vida. Y si ella te amase, yo, si ella te amase, yo, yo sufriría. Tal vez moriría pensando en ti. Mas no te ama, no. Ella no te ama, no. No, yo no quiero ver cómo se burla, se ríe de ti. Mas no te ama, no. Ella no te ama, no. Yo no quiero ver cómo se burla, se ríe de ti. No, no, no. Yo no quiero ver cómo se burla, se ríe de ti. ¿Has abandonado tú o te han dejado a ti más veces? He abandonado yo. Enhorabuena. No, no sé qué es más duro, eh, a veces. Cuando tienes que abandonar tú, incluso todavía, a lo mejor por desamor, porque ya no te haces sentir a esa persona, pero cuando todavía sientes algo y tienes que dejar porque... No es conveniente esa pareja. Es muy difícil eso. ¿Y sufrir por amor es lo peor de los males, el peor de los males? Yo creo que sí. Yo creo que ahí... Ahí caemos todos. ¿Tú crees que las mujeres olvidamos con la misma facilidad que olvida el hombre? No sé. La verdad es que el hombre cuando se le hace daño, no sé si es más complicado que la mujer, eh. Pero... Yo creo que las mujeres somos más, en cierto modo, más fuertes, pero más pasionales, más de corazón, más de verdad. Que no se sientan los hombres ofendidos. Pero yo creo que las mujeres tenemos otra fuerza, pero a la vez somos más... Más de verdad. ¿Y una mujer puede ser fiel hasta la muerte y hasta que la muerte la separe y hasta que nos lleve el tiempo al final de los días? Yo creo que cuando llega el amor de verdad, es difícil que llegue el amor verdadero, ¿no? Y yo creo que ahora, sobre todo la gente joven, no nos conformamos con que un hombre nos diga, no haces esto, no haces lo otro. No se aguantan palizas, no se aguantan muchas cosas, ¿no? Gracias a Dios. Pero cuando llega ese amor de verdad, yo creo que eso tiene que ser lo más bonito del mundo. Que nos lleve el tiempo, ¿no? Que nos lleve el tiempo. ¡Gracias! 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 Pastora, ¿tu corazón está congelado o aguanta altas temperaturas? Mi corazón ojalá a veces lo pudiera congelar un poquito, ¿eh? ¿Has conocido el amor de verdad? Ya, aparte. Es que yo ya no me atrevo a decir si lo he conocido, ¿no? ¿No? ¿Estás enamorada? Sí, estoy... Yo creo que... Yo siempre tengo que estar enamorada, ¿eh? ¿Y cómo es él? Yo no puedo cantar sin estar enamorada. ¿Cómo es él? Cuéntame cómo es él. No, la verdad es que yo sí he conocido el amor y... Y ya te digo, soy una persona bastante enamoradiza. O sea, que cuando... Cuando estoy con alguien, estoy enamorada de verdad, ¿no? Y... Y es vital para mí. Yo te digo, para mí es por eso una de las cosas más importantes de mi vida, ¿no? Yo no puedo cantar esta letra sin sentirlo, ¿no? O sin haber sentido el amor alguna vez. Pero si se está enamorada, tú sabes que se vive de otra forma, que se mira de otra forma, que todo de otra forma. ¿Y te ves preparada para vivir en pareja? Eso todavía no lo sé. No sé, porque es que yo soy muy complicada y ya, ¿eh? Se ha complicado y ya. ¿Piensas en casarte alguna vez? Sí, eso me encantaría. Me encantaría casarme y tener hijos y casarme en la Macarena y hacer las fiestas y todas esas cosas. Yo soy muy clásica para eso, ¿no? Antes sí te digo que ahí ya no soy clásica, que me gustaría vivir en pareja por asegurar esto, ¿no? Porque ya te digo que yo soy bastante complicada y el aguantarme a mí y este trabajo es complicado. ¿Tú crees que es más seguro porque te cases? No. De momento tienes que pedir ya fecha para casarte en la Macarena porque ahí está de espera de la marinera. Pero no tiene nada que ver lo de casarse, ¿eh? O sea que sí es verdad. Pero bueno, ya que uno está segura y está feliz, pues mira qué bonito. Pues sí es que es verdad. Para mis padres además que son muy clásicos. Y para tener niños tampoco hace falta estar casados, ya estamos muy liberados de eso. Yo recuerdo una versión de un tema de Nino Bravo que decía, te quiero, ¿no? Te quiero, te quiero. ¿Y cómo es? De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Te quiero con locura, con miedo, con ternura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clave de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y hasta el fin. Te querré Contigo, con el piano, con este público. Tú siempre has soñado hacer un dúo con Winnie Houston, ¿no? Bueno, Winston no es... Winnie Houston. Yo no lo sé pronunciar, yo en inglés lo llevo malamente. Está ya un poquito regular Winnie Houston. ¿Tú crees que ella es presa de su éxito? Yo creo que esa mujer... No sé, en la vida no la... O ella no ha sabido, como tú has dicho, no ha sabido llevar con esa carrera que tenía, bueno, que ha conseguido muchísimas cosas siendo muy joven, ¿no? Pero a veces que hay que ser, que tener la cabeza... Bueno, tú lo sabes, hay que tener la cabeza... Te tenías que coger preparado el éxito. Muy bien, muy bien. Si te coges de sorpresa puedes ser un enemigo. Claro, y tener los pies muy sobre la tierra. Y rodearte de buena gente y de gente de verdad. Que quizás en este mundillo es muy difícil, ¿no? Que siempre estás muy guapo y siempre cantas muy bien. Y pues no, a veces no. A veces ahí hace falta que te digan dónde te equivocas y saber que tienes a gente de verdad. Y que cuando te va bien todo el mundo es tu amigo y tu primo y tú... Pero cuando te va mal no suena el teléfono ni nada de nada. Te quedas sola como la luna. Solo tú. Solo tú. Detrás de los latidos secos que deja el reloj. Detrás de esta sonrisa mediasta y sin color. Detrás de los amigos y del humo contra luz. Detrás de los espejos y las sombras estás tú. Detrás de las pisadas de los que vienen y van, detrás de un calendario que adelanta marcha atrás. Detrás de cada foto de su cara y de su cruz. Detrás de la prisión de mis flocturnos estás tú. Y por más que me digo mil veces que debo seguir y vivir y por más que reniego tu nombre, no puedo librarme de ti. Porque estás en las canciones, en las costuras de mi cuerpo, en los colores, en otros labios y otros besos, en poemas que me recuerdan que no estás, en los silencios que de noche gritan en mi soledad, en las mañanas, siempre desnuda de tu olor en las ventanas, cerradas a este corazón en estas alas, que ya no vuelan hacia el sur detrás de todo. Detrás no hay nada más que tú. Detrás de todo no queda nada. Solo tú. Ay, solo tú. Ay, solo tú. ¿Qué hago contigo, yo? ¿Qué hago contigo? Bueno, pues voy a hacer una cosa, lo tengo clarísimo. A ver. Te voy a pedir que me cantes Torre de Arena. Anda. ¿Cómo lo ves? Bonita canción. ¿Te apetece? Sí. Y va esa gran creadora de esta canción, Marifé de Triana. Marifé de Triana. Un beso muy fuerte. Desde aquí te queremos. Marifé. Como la ventura del alma mía, son mis suspiros, valgame Dios. infieles testigos de mi agonía. No hay en la noche de mi desventura, Estrellita que venga a alumbrar esta senda de terna amargura. Qué triste año oscura. No sé dónde va esta senda de terna amargura. Qué triste año oscura. No sé dónde va. Torre de arena. Que mi cariño supo labrar. Torre de arena. Donde vivía quise encerrar. Noche sin luna. Río sin aguda. Río sin aguda. Flor sin olor. Todo es mentira. Todo es quimera. Todo es delirio. ¡Suscríbete al canal!